Hay que tapar una, una Gekas va a cobrar Gekas va a cobrar Que momento Se viene el penal Vamos Keylor Tiene Gekas, tiró ¡Oh, Keylor! ¡Keylor! ¡Tapó Keylor! ¡Bien Navas! ¡Grande Navas! ¡Lo que necesitamos! ¡Tapó Keylor! ¡Bien Keylor! ¡Estamos a uno y casificamos! ¡Casificamos! La pelota para el futbolista de Levante De Iverson desde el suelo El remate de Rossi ¡Qué parada de Keylor Navas! El remate de Rossi La primera de Levante ¡Qué manopla abajo del costarricense Para salvar el primer tanto del partido! El envío de Godín al interior del área Quiere llegar Raúl García Se la come el defensa Raúl ¡Para dónde Keylor Navas! ¡Al tobilla! Primera gran intervención de Keylor Navas Temporada Sobresaliente la que está firmando el arquero costarricense Ahí está la prolongación La puede enganchar Alexis ¡Tremenda la parada de Keylor Navas! Ahí estaba el empate para el Deportivo Alavés La tuvo Alexis Ruano Ahí va el uruguayo Directamente buscaba el disparo Y de hecho obligó a volar A intervenir de nuevo a Keylor Navas Para enviar a córner Porque ese balón se colaba Bien Abriendo José Mario A la izquierda para Toño Está liberado Saca el centro De Iverson de cabeza ¡Keylor Navas! ¡Ha salvado el costarricense! Atentos ahí Recorta para buscar el disparo ¡Ha salvado al Real Madrid Keylor! Balón para Jo Pereira ¡El tiro! Y la mano de Keylor Navas Bueno Este no hace falta que trabaje mucho Durante un partido Si no tiene trabajo Le puede pegar y le pega a Toby Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Qué paradón de Keylor Navas! Tremendo el vuelo del costarricense Tras el tiro de Toby Desviado por un compañero Le va a pegar Kondofia ¡Sigue Kondofia! ¡Ha sacado Navas! ¡Ha sacado Keylor Navas! El disparo de Jeffrey Kondofia Amagó hasta en dos ocasiones Lo hizo de maravilla El centrocampista francés del Valencia Pereira Pereira a punto de pisar Aria tira el caño Sigue Pereira ¡Pereira! ¡La saca con el pie Keylor Navas! Primera aparición del guardameta Tico Espectacular la manera en que se sacó ese balón de encima Después de un rebote Que le hizo cambiar de planes en el último momento El desmarque por la izquierda de Juan Carlos Para el esférico Por el centro Al segundo palo Apareció Keylor Navas para evitar el cuarto Ese cuarto gol que buscaba Leo Baptistao Soler con Parejo Parejo de primeras Parejo Tremendo el pie abajo Tremenda la parada de balón mano de Keylor Navas Ha sacado el córner el español La primera gran oportunidad Continúa la jugada Que doble ocasión ha tenido el equipo De Javier Aguirre Que giro ahí Y el recorte de Dormis Y que va a meter el centro Atentos ahí al remote Y ha resurgido como un ave Félix Ahí Keylor Navas Que pudo complicar Y complicó de hecho El partido Al Real Madrid Reciben tres cuartos El fideo que culga esa blota para Cristiano Le puede pegar Keylor Navas El rechazo de Gareth Bale Y bien Hablábamos de Keylor Navas Y ahí nos dejó la primera El cancerbero de Levante Y ese remate de Cristiano Ronaldo Y el tiro Ahí de Álex Granel Y el vuelo de este hombre De Keylor Navas Que estuvo muy atento Sin perder la concentración El lanzamiento del croata Gerard Piqué Gerard Piqué Ha tenido el 1-2 Con el remate de cabeza Cruzado Que ha salvado Keylor Navas Hoyer Cuelga Hoyer Templadito El remate Ha sacado la pelota Keylor Navas Una de las más claras De todo el partido Para Osasuna Gran oportunidad Para poner el 2-1 Desde ahí puede viajar El centro de Bryce La pone Bryce El remate Keylor Navas En la mismísima raya de gol Sacó la pelota el tico Messi se va a plantar Ante Keylor Llega la ayuda De Sergio Ramos Messi la tiene Messi Messi Para donde Keylor Para donde Keylor Navas La quiso acabar La baja Navarro El golpeo Para donde Keylor Navas Cogió ese rechazo En el interior del área Oscar Díaz El remate Del número 9 De la Almería Era sotaconado Para Iñaki Williams Golpea Iñaki Williams Keylor Corner El balón Le dio un bote extraño Ahí le busca la espalda Pepe El disparo Keylor Navas A saque de esquina La meta de Keylor La baja dentro del área La pone Alventosa Keylor Keylor Ha tenido que meter la mano El remate de Borges Visto Visto lo pone el centro El tiro de Coque Que parada Que parada de Keylor Que paradón de Keylor Navas Ante el remate De Coque Ha tenido el 1-2 El Atlético de Madrid El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.